No nos importa el mareo ni la combustión Que provocan las penas en tu corazón No nos importa la meta, no nos importa la marqueta Para bajar el telón No nos importa el decreto ni la voz y la voz Que te sangra la bandia para tu canción Solo tu nota el estribillo en este barco No me pido para mi gestión Vivir, rey, 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 re La bodega del barco, que solo medía 19 metros de... Gracias por ver el video.